chicos como vieron en el título de vídeo si así es tenemos un nuevo trailer de 7ds origins y bueno como muchos saben o no saben es algo que se está esperando por bastantes personas me incluyo porque aparte que se ve muy bien lo que somos fans de la franquicia pues nos hace ilusión poder jugar un juego de mundo abierto basado en nanatsu y si este trailer oficial fue subido por el canal oficial de net marvel versión tac a tac pero bueno vamos a reaccionando a ver qué onda qué cosas nuevas agregaron y si nos dan alguna otra pista de cómo será el juego así que bueno ya me cayó un mes y comencemos ok a ver así aunque esa es la animación de toda la vida eso no es parte del juego ok ahí está esto sí es parte del juego esto hay amigos que se ve muy bien y what en serio vamos a poder hacer eso no no de locos ok ahí está el gameplay va con goler ok vas va a tener el mismo sistema de de genshin por así es cierto vas a poder cambiar entre personajes para poder pelear ok nada así a ver era muy sabido de que ok a ver si va van a haber monturas vamos a ponernadar la verdad es que soy muy bien soy muy fluido el sistema de el sistema gameplay no es que no es un bot nada esa animación ni que va a ser parte del juego no no creo que hay animaciones tipo kratos que puedan usar ultimate son a habían eso sería muy bueno no que existe la parte de la animación y el mundo va listo tenía que haber si si tenía que haber un sistema de tipo juego rompecabezas a ver no es un secreto el juego está parece que obviamente creado y pensado para hacer la competencia a genshin no y este nuevo sistema de mundo abierto tipo gacha y enseña obviamente sabemos que ese es tritan el tritan es como que bueno la cabeza de de origen no la imagen origen su viola en originación no me engañas a mí no me engañas a mí no me engañas en el marón ok parece que goku también va a estar a lo mejor amigo recuerdo de vietnam es calor y si no me dan a mí es calor si no me dan a mí es calor yo va y coteo antes de que salga 7s origins a net marvel a veo que una referencia de miel calor ahí no pues como extraña mi niño como lo extraño pero bueno y la hora es que se ve muy bien como pueden ver el gameplay se ve muy muy bueno y lo que iba a decir hace rato fue justo lo que dije pues ahorita creo que no es un secreto para todos el hecho de que 7s origins está pensado y va a salir para hacer la competencia a genshin y este nuevo mundo o este nuevo sistema o no sé cómo le quieran decir de juego de mundo abierto tipo gacha no pero es que a ver la verdad es que me hace bastante ilusión por estar dentro del mundo de neonatsu y oye hermano si pone si ponen tipo monturas no yo me vuelvo loco me vuelvo loco me encantaría me fascinaría y parece que también vamos a poder volar o bueno planear básicamente no sé creo que no sé si es planear o volar en sí porque como pueden ver aquí aquí se está planeando pero luego se levanta no entonces no lo sé capaz también vamos a poder volar ni idea pero eso no es todo chicos eso no es todo para los que no sepan también vamos a tener una nueva película de nanatsu la cual se va a estar estrenando en netflix y pues lo cual ya tenemos también un tráiler así que bueno aprovechando que estamos acá también vamos a reaccionar a este tráiler de por acá y la nueva película de nanatsu no daisai hoy también aquí el protagonista es Tristan ok la franquicia de nanatsu está apostando realmente mil por ciento ya que la imagen sea Tristan creo que es muy obvio esto está va a ser una historia pues ya después de lo acontecido porque obviamente está Tristan va a ser Sehei va a ser Sehei pero ahí no se ve tan mal la verdad que yo digo que se ve muy bien en esto no se ve muy bien amigos no tiro lo dicho amigos pero que que le hicieron a mi van oigan pero por qué por qué odian tanto en la franquicia de nanatsu a ver solamente esas dos cosas creo que están mal animadas jajaja pero hey no por qué por qué lo que acabamos de ver tendría que haber sido un delito pero a ver nosotros fan de nanatsu quienes somos para quejarnos y exigir buena animación jajaja creo que va a pasar lo mismo gente creo que va a pasar lo mismo que gran cross gente el juego va a tener mejor animación que la misma película jajaja y hey quién sabe incluso que el nuevo anime que supuestamente va a salir no ya basado de los siete jinetes que creo que así se llama el manga nuevo donde está Tristan y todos los hijos de los siete pecados capitales pero bueno chicos déjenme saber abajo en los comentarios si están hypeados por todas estas nuevas cosas que vamos a tener sobre nanatsu qué opinan del nuevo juego de nanatsu que va a ser 7s origins están hypeados piensan probarlo piensan jugarlo y claro déjenme también saber abajo en los comentarios qué piensan de la nueva película que se va a lanzar en netflix como siempre sin nada más que decir me despido se me cuidan se me bañan adiós